...de este jugador del que ahora hablaremos, fijaros bien, este último, Mohamed... ...un jugador que tiene un futuro extraordinario y ojalá que lo podamos ver brillar en esta minicó... ...el balón, el conjunto blaugrana, cuando ahora lo intenta Puertolás buscando a Indiaye... ...y el tapón, por aquí no, no entras a mi local, no eres habitual, a dobles dígitos, bueno, seguro... ...vemos, vemos la... ...el tapón a tablero de Davone que lo vuelve a intentar Indiaye... ...otro de la saga de los hermanos que sigue llevando ese apellido y esa energía marca de la calle... ...el lanzamiento exterior y el triple de Jimeno... ...que no técnicos, por vuestro carácter y tal, que no digo que sé, técnicamente, o sea, Paco, Escola, no puedo decir que sean malos técnicos... ...ahora se lo transmito a mis hijas que juegan mal un sexto también, así que les digo, a tablero, a tablero... ¡Oh! El rebote y bate de Davone, espectacular, para abajo, por ahí no se escapa... ...el jazzo que llamaba la atención de Davone y recupera el balón en el Barça con ese cambio de mano... ...y un contraataque acabado de forma perfecta por Joan Lombard, este dorsal número dos... ...para que postees, está leyendo bien el juego, más allá del físico que tiene... ...en Indiaye, el lanzamiento exterior será de dos... ...Jus Jamsens en la penetración, buscando a Davone, el dos contra uno, la saca para Jamsens... ...no se atreve a lanzar, va hacia adentro, buscaba doblar para Ethan Pérez... ...el lanzamiento triple finalmente va a ser para... ...Maker Ball... ...del Barça que han encontrado... ...y estos son los errores, pase por detrás de la espalda de la canasta... ...la llevó a tocar Davone, ¿no? ...la llevó a tocar Davone, yo creo que la ha tocado, dos, uno... ...eso se va a acabar, arriba, la canasta... ...por elevación del Diaye... ...la camiseta llevaba el apellido de su madre en algunas temporadas... ...y sale Ricky con 15 años y Nacho Ordín hace lo que haría cualquier veterano... ...y hay triple ahora de Hugo Lloscos... ...si te fijas algunos no han llegado a ser sólidos, ¿no? ...por eso sería el MVP de un torneo con 14 años... ...te has confundido de país, no, en Argentina para un bloqueo llamamos... ¡Bien! ¡Adián Vela! ¡Buenas ganas! ...intando el pase, ama dando... ...la nueva mano para recuperar el balón... ...el contraataque de Maker Ball, doblando para Jean Martín... ...se entienden muy bien estos dos... ...y si antes le pasó el balón pero no pudo encestar... ...ahora sí que lo consiguió Jean Martín... ...y se termina el partido con la victoria del Barça... ...y se apunta al primer tanto con la afición de Casa de Monsalagoza... ...animando a los suyos pese a la derrota... ...es un buen gesto, hay que hacerlo... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!